16 años Ahora sí que se cierra esta trilogía de la mano de Bryan Singer X-Men, días del futuro pasado tendrá que aclarar y resolver todo lo que quedó en el aire de las anteriores Un tip que agradecerán los fanáticos porque verán juntos a varios miembros de la trilogía original como Lovesno con Hugh Jackman Magneto Adulto con Ian McKellen y Charles Javier Adulto también con Patrick Stewart junto a los héroes de la primera generación como Mysticar con Jennifer Lawrence Magneto Joven con Michael Fussbender y Charles Javier Joven con James McAuley Un elenco insuperable Y mañana son los estrenos los estrenos y el bien entonces estaremos con todo el comentario y la próxima semana con más noticias Excelente Mane, un gusto tenerte acá Que estés muy bien, buenas tardes Muchas gracias Don José Y gracias a usted pues porque nos vamos